Los hornos de la industria siderúrgica y los hornos de la industria cementera tienen dos características importantes. La primera, son parte de esta categoría que está listada desde el primer acuerdo y ahora en el nuevo, que existirían consecuencias graves si se paralizan. Entonces, un horno de esta naturaleza tiene que estar prendido continuamente porque de otra manera, echarlo a andar se lleva meses literalmente. Además, la tecnología de hoy permite operar estos hornos por monumentales que son en su tamaño con muy poco personal. Señor Presidente, ¿Cómo hará y garantizará la participación de las comunidades mayas y la participación ciudadana en la evaluación de impacto ambiental y social en medio de esta emergencia sanitaria?